Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer el calendario de la jornada 8 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien ahora si empecemos El primer compromiso de esta jornada 8 será el partido entre Deportivo Cuenca vs Sociedad Deportiva Aucas Este partido se llevará a cabo el día viernes 12 de abril en el estadio Alejandro Serrano Aguilar a partir de las 19 horas En el segundo compromiso tendremos el partido entre Muxuruna vs Técnico Universitario Este partido se llevará a cabo el día sábado 13 de abril en el estadio Cooperativa Diahorri Crédito Muxuruna a partir de las 13 horas En el tercer compromiso tendremos el partido entre Macarada vs Orense Este partido se llevará a cabo el día sábado 13 de abril en el estadio Bellavista Diambata a partir de las 15 horas con 30 En el cuarto compromiso de esta jornada 8 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Tendremos el partido entre Club Sport Emelec vs Kumbaya Este partido se llevará a cabo el día sábado 13 de abril en el estadio George Kapol a partir de las 18 horas En el quinto compromiso tendremos el partido entre Universidad Católica vs Independiente del Valle Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 14 de abril en el estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 13 horas En el sexto compromiso tendremos el partido entre El Nacional vs Imbabura Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 14 de abril en el estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 15 horas con 30 En el séptimo compromiso tendremos el partido entre Libertad vs Barcelona Sporting Club Este compromiso se llevará a cabo el día domingo 14 de abril en el estadio Reina del Cisne a partir de las 18 horas Y el último compromiso que cierra la jornada 8 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Tendremos el compromiso entre Liga Deportiva Universitaria de Quito vs Delfín Este compromiso se llevará a cabo el día lunes 15 de abril en el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 19 horas Y bien amigos este ha sido el calendario de la jornada 8 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comente cuál crees que será el compromiso más atractivo de esta nueva jornada de la Liga Pro Te estaré leyendo en los comentarios Y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos Chau 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 Chau